¡Suscríbete! 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 Siento algo que me ama olvidar Que soy de tu libro y me cuento muy mal Estoy fatal Estoy muy mal Deja el vino sola pasear Para dar las alegadas al mar Iba planeando como morir Pero de repente quedo sobre mi fin He encontrado la respuesta y puedo ser de ahí No estoy tan mal Iba planeando como morir Pero de repente quedo sobre mi fin He encontrado la respuesta y puedo sonreír No estoy tan mal Estoy muy mal Pero sé que el proceso va a pasar Sobre roca no me puedo colgar Cojo mi guitarra y me olvido del mundo ¡Vamos, hermoso! ¡Eres hermosa! ¿Qué supe que tengo? Yo soy de colgar ¡Oh, estoy mejor!